Hola, la práctica de hoy va a estar dirigida al desarrollo y trabajo sobre el sistema respiratorio. Para ello vamos a tener que trabajar con la caja torácica. Lo que le daremos importancia entonces será a las inhalaciones, a todo el movimiento de los hombros, las aperturas del tórax, las breves pausas a pulmones llenos. Y durante la parte del pranayama seguiremos insistiendo en las retenciones a pulmones llenos. Vamos a comenzar, samastitiji, pies juntos, ojos cerrados, dejar los brazos relajados a lo largo del cuerpo, los hombros ligeramente hacia atrás, dándole espacio al pecho. Relajamos el cuello, dejamos caer el mentón hacia el esternón y nos concentramos unos segundos en el equilibrio. Igualando el peso adelante y atrás, y a derecha y a izquierda. Llevamos ahora la atención al movimiento que hace la respiración en el pecho, pranastana, sintiendo la expansión y cómo converge de nuevo, sin interferir en ella. Llevar ahora la atención hacia la garganta y la contraemos como si quisiéramos hacer bao hasta que tengamos la sensación de rozamiento de aire en la garganta. Y hacemos tres inhalaciones y exhalaciones suaves y profundas con esta sensación de rozamiento en la garganta. exhalaciones suaves y profundas con esta sensación de rozamiento en la garganta. Breve pausa, pulmones llenos, exhalar. Y breve pausa, pulmones vacíos. Dos veces más. Expande el pecho, pulmones atrás. Exhalar. Una vez más. hasta vinyasas. A continuación, con la inhalación, elevamos brazos lateralmente arriba, entrelazamos los dedos, giramos palmas de las manos hacia el techo y damos un buen estiramiento a todo el cuerpo. Exhalando bajamos brazos, de nuevo inhalando brazos arriba, mantenemos 5 segundos pulmones llenos, máximo estiramiento, 1, 2, 3, 4, 5 y exhalando bajamos lentamente los brazos, esperar una respiración, inhalar brazos lateralmente arriba, dedos enlazados, palmas hacia el techo, soltamos las manos y exhalando colocamos las manos en los homoplatos, codos los más juntos que puedas por detrás de la cabeza, mentón contra el esterno, entrelazamos dedos, brazos arriba y inhalar, exhalando bajamos los brazos. Una vez más, inhalar brazos arriba, levantando caja torácica, estirar los costados, soltar las manos, exhalando manos en los homoplatos, los codos más juntos por detrás de la cabeza, manteneros aquí una respiración. Inhalar profundo, mantener la expansión del tórax, pulmones llenos, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo aflojo, inhalo, brazos arriba, y exhalando bajamos lentamente los brazos. Inhalar brazos lateralmente arriba, exhalando, juntamos palmas de las manos por detrás de la espalda. Bien, si no podemos, cogemos antebrazos o codos, de manera que los hombros vayan hacia atrás, para abrir más el pecho. Muy bien, es importante ahora que nos concentremos en el movimiento de los hombros, de las escápulas. Inhalando, llevamos las escápulas hacia atrás, vamos abriendo el pecho, empujar un poquito las caderas hacia delante y extender la columna. Notar el estiramiento del pecho, pulmones llenos, y exhalando volvemos. Brazos arriba, inhalar, trazamos los dedos palmas hacia el techo, y exhalando bajamos los brazos. Brazos arriba, inhalar, exhalando manos juntas en la espalda, o cogiéndonos codos o antebrazos. Nos concentramos en el movimiento de los hombros, inhalo, hombros atrás, junto a escápulas, abro el pecho, cabeza atrás, mantengo cinco segundos. Una vez más, inhalar, hombros atrás, abro el pecho, expando, mantengo cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhalando, vuelvo. Inhalo, brazos arriba. Y exhalando, bajamos brazos a los lados del cuerpo. Paso, babangi, inhalar, brazos lateralmente arriba. Levanto la caja torácica, estiro todo el cuerpo, exhalo, empujo las caderas hacia la izquierda, bajo el tronco lateralmente hacia la derecha, seguir mirando con el pecho hacia el frente, y seguir empujando brazos y piernas. Inhalo al centro. Y exhalo, cambio, caderas hacia la derecha, estira, 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 suelta poco a poco todo el aire. Sentir el estiramiento del costado. Al centro, inhalar. Exhala, cambia, caderas hacia la izquierda. Muy bien, mantenemos aquí, inhalar. Exhala, empuja las caderas hacia la izquierda, estira un poquito más. Exhala, estira un poquito más. Exhala, estira un poquito más. Al centro, inhalamos. Y exhalo, cambio. Caderas hacia la derecha, inhalo. Exhalo, empujo un poquito más, estiro. Estiro, soltando el aire. Estiro, soltando el aire. Inhalando, subimos. Y exhalando lentamente, bajamos los brazos. Esperar una respiración. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, junto las manos en la espalda o cogemos codos o antebrazos. Dejamos, dejar ir los hombros hacia atrás. Inhalar. Mantener fuertes los pies. Y exhalando, giramos con las caderas hacia la derecha, con los hombros. Y miramos por encima del hombro derecho todo lo que podamos. Inhalo al centro. Exhalo, giro caderas hacia la izquierda. Hombros, miro por encima del hombro izquierdo. Inhalo al centro. Exhalo, giro. Mantenemos aquí. Y en la exhalación, giro. Exhalo, giro. Exhalo, giro. Inhalo al centro. Esperar una respiración. Inhalar. Exhala, giramos caderas, hombros, cabeza. Exhala, gira un poco más. Un poco más con cada exhalación. Inhala al centro. Exhalar. Inhalando, brazos arriba. Alargamos los costados. Levantamos caja torácica, estiro todo el cuerpo. Exhalando, bajamos brazos a los lados del cuerpo. Muy bien, nos colocamos lateralmente en la esterilla, de frente. Inhalamos brazos arriba. Exhalando, flexionamos rodillas. Levantamos los talones. Y bajamos con cuidado las rodillas. Y nos sentamos. Bien, nos colocamos más centrados. Inhalando, elevamos caderas y brazos lateralmente arriba. Entrelazo los dedos. Giro las palmas hacia afuera. Empujo las caderas hacia adelante. Miro hacia las manos y me extiendo. Y exhalando, me siento en los talones. Voy flexionando los codos. Llevándomelos hacia atrás. Y juntando las escápulas en la espalda. El mentón hacia el esternón. De nuevo, inhalo, extiendo los codos. Elevo las caderas. Las empujo hacia adelante. Miro hacia las manos y me extiendo. Y exhalando, me siento en los talones. Flexiono lentamente los codos. Tirando dedos hacia atrás. Aproximando las escápulas. Una vez más y mantenemos a pulmones llenos cinco segundos. Inhalar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalando, me siento en los talones. Codos flexionados. Inhalamos. Tiramos de los codos hacia atrás y abrimos el pecho. Mantenemos cinco segundos. Notar la expansión del tórax. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalo aflojo. Inhalo, extiendo los codos. Y exhalando bajo los brazos a los lados del cuerpo. Esperamos una respiración. Inhalo, brazos lateralmente arriba. Exhalo, manos en tristándali. O cogiéndome los antebrazos o los codos por detrás de la espalda. Muy bien. Si podéis juntar las palmas de las manos, con esta posición presionamos en la columna vertebral. Y creamos más espacio para la apertura torácica. Inhalando, juntar hacia atrás las escápulas. Abre el pecho, cabeza atrás. Inhalando. Y exhalando, nos flexionamos por las caderas. Inhalo, subo arriba. Escápulas atrás, abro el pecho. Inhalo, exhalando, me flexionamos hacia delante. Una vez más, arriba inhalar. Y ahora mantenemos varias respiraciones. Cada vez que inhala, expande la caja torácica un poquito más. Y te vas extendiendo. Inhalo, exhalando hacia delante. Mantenemos varias respiraciones. Inhalo, exhalando hacia delante. Arriba, inhalar. Exhalar. Brazos lateralmente arriba, inhalar. Y exhalando, bajamos los brazos. Esperamos una respiración. Inhalar, brazos arriba. Elévate desde las caderas, alarga los costados y levanta la caja torácica. Exhalar. Colocamos las manos por detrás de las caderas en el suelo, unos 30 centímetros, con los dedos mirando hacia delante. Muy bien, presionamos fuerte. Muy bien, presionamos fuerte, manos, empeines y rodillas contra el suelo. Y elevamos las caderas lentamente arriba. Inhalar. Y abajo, exhalar. Esperar una respiración. Elevamos un poquito más. Arriba, despacio, inhalando. Abajo, exhalar. Esperar una respiración. Bien, a continuación mantenemos 5 segundos pulmones llenos. Arriba, lentamente inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo, exhalar. Esperamos una respiración. Mantenemos arriba varias respiraciones, enfocándonos en cada inhalación, en el movimiento de apertura. Inhalando arriba. Cadenación, expando. Abajo, exhalar. Inhalo, brazos arriba. Y exhalando bajo los brazos, a los lados del cuerpo. Esperamos varias respiraciones. Ojos cerrados. Inhalamos, levantamos caderas y brazos lateralmente arriba. Dedos entrelazados. Metemos dedos de los pies en el suelo. Llevamos el peso hacia los talones. Inhalamos arriba. Y exhalando, bajamos brazos a los lados del cuerpo. Encolócate de nuevo, adelante en la esterilla. Inhalamos, brazos arriba. Exhalando, Uttanasana. Inhalamos, exhalando, Uttanasana. Inhalando, saltamos hacia atrás. Chaturanga Nandasana. Y nos tumbamos boca abajo en el suelo. Piernas estiradas. Apoyamos los antebrazos a los lados del cuerpo. Con los hombros alejados de las orejas. Presionamos antebrazos contra el suelo. Inhalando, elevamos el tronco arriba. Sentimos la activación de la columna vertebral. Y abajo, exhalar. Esperamos una respiración. Arriba, inhalar. Un poquito más. Mantengo varias respiraciones. Abajo, exhalar. Esperamos una respiración. Inhalando, elevamos el tronco. Mantenemos la tensión en la columna. Exhalando, lentamente flexionamos las rodillas. Inhalando, extendemos rodillas. Exhalando, bajamos el tronco. Exhalando, flexionamos lentamente las rodillas. Mantengo varias respiraciones. Exhalando. 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 Inhalando, extendemos lentamente las rodillas. Y exhalando, bajamos el tronco. Esperar un par de respiraciones. Puyangasana. Colocamos las manos a los lados del pecho. Codos perpendiculares a las muñecas. Inhalando, levantamos el tronco. Nos ayudamos con los brazos. Y mantenemos activa la columna vertebral. Inhalando, arriba. Exhalando. Abajo, exhalando. Esperamos una respiración. Una vez más y mantengo arriba. Inhalar. Varias respiraciones. Inhalando. Abajo, exhalar. Esperamos una respiración. Arriba, inhalar. Levamos el tronco. Exhalando, lentamente. Flexionamos rodillas. Inhalando, extendemos las rodillas. Exhalando, bajamos el tronco. Esperamos una respiración. Una vez más y mantenemos arriba. Arriba, inhalar. Exhalando, flexionamos rodillas. Y mantenemos varias respiraciones. Exhalando, exhalando, flexionamos rodillas. Inhalo, extiendo rodillas. Y exhalando, bajo el tronco. Inhalo, de rodillas a cuatro patas. Y exhalo, me siento en los talones. Exhalando. Exhalando, exhalando, bajo el tronco. Exhalando, bajo el tronco. Soltar todo el aire. Inhalamos de rodillas a cuatro patas. Exhalando, soltamos todo el aire. Y nos sentamos en los talones. Inhalamos de rodillas. Metemos dedos en los pies. Exhalando, levamos las caderas arriba. Exhalando, levamos las caderas arriba. Colocamos la rodilla derecha entre las manos. Nos sentamos sobre el talón derecho. Y estiramos los empeines en el suelo. Inhalamos, brazos arriba. Exhalando, manos juntas a la espalda. Inhalando, hombros atrás, me extiendo. Exhalando, bajo hacia adelante. Inhalando, arriba. Exhalando, bajo. Una vez más, y mantenemos arriba. Inhalar. Concentrados en la inhalación suave y profunda. Inhalar. Sentir el movimiento y la extensión del pecho. Exhalando hacia adelante. Arriba, inhalar. Exhalar, soltar las manos. Inhalar, brazos arriba. Exhalando, apoyamos las manos en el suelo. Y ahora, en lugar de la rodilla, apoyamos el pie. Inhalando, brazos lateralmente arriba. Enlazando los dedos. Los extendemos y miramos hacia las manos. Soltamos las manos y hacemos el movimiento de circundución del hombro. Inhalando, hacemos el movimiento inverso. Llevándote los brazos lo más atrás que puedas. Haciendo un gran movimiento de circundución. Entrelazas los dedos, palmas hacia afuera. Y te extiendes un poquito más. Exhalando, baja hacia adelante. Manos al suelo, cabeza hacia la rodilla. Inhalando, sube arriba. Y exhalando, bajamos brazos a los lados del cuerpo. Inhalo, brazos lateralmente arriba. Me extiendo, mirando hacia las manos. Suelto las manos y hago un movimiento amplio para los hombros. Hacemos movimiento inverso. Inhalo, inhalo. Inhalo, inhalo. Y nos extendemos un poco más. Exhalando, bajo hacia adelante. Inhalando, subimos. Y exhalando, bajamos los brazos a los lados del cuerpo. Una vez más. Brazos arriba, inhalar. Extiendete, mira hacia las manos. Exhalando, rota los hombros. Y mantén varias respiraciones. Inhalo, movimiento de rotación en los hombros. Lo más atrás que puedas llevarlos. Entrelazas los dedos, palmas hacia afuera. Mantén varias respiraciones. Inhala, extiendete poco a poco. Exhalando, bajo hacia adelante. Manos al suelo, cabeza a la rodilla. Varias respiraciones. Inhala, extiendete poco a poco. Brazos arriba, inhalar. Exhalando, bajamos los brazos. Apoyamos manos en el suelo. Y de nuevo, volvemos a colocar la rodilla en lugar del pie. La misma rodilla derecha, como hicimos antes. En peines estirados, me siento sobre el talón derecho. Inhalo, elevo brazos lateralmente arriba. Exhalo, manos en la rodilla. Exhalo, manos en cristal. Inhalo, me arqueo hombros atrás. Exhalo, hacia adelante. Arriba subo, inhalo, me arqueo y exhalo hacia delante. Una vez más mantenemos arriba, inhala cada inhalación impulsando el movimiento del tórax. Exhalo hacia delante. Mantengo varias respiraciones. Arriba, inhala, exhala, inhala brazos arriba, dedos entrelazados, palmas al techo, exhalando bajamos manos al suelo, llevamos pie derecho atrás. Y colocamos la rodilla izquierda entre las manos. Sentados sobre el tabla izquierdo, brazos arriba, inhalar. Y exhalando hacia delante. Arriba, inhalar. Abajo, exhalar. Una vez más y mantenemos arriba, inhalar. Exhalando hacia delante. Varias respiraciones. Arriba, inhalar. Exhalando manos al suelo. En lugar de la rodilla, apoyamos el pie. Inhalamos, brazos lateralmente arriba. Dedos entrelazados, palmas hacia el techo. Nos extendemos. Exhalando, roto los hombros. Movimiento inverso. Inhala, lleva los brazos lo más atrás que puedas. Entrelaza los dedos, mira hacia las manos. Inhala, exhalando, bajamos hacia delante. Brazos arriba, inhalar. Y exhalando, bajamos los brazos. Brazos arriba, inhalar. Mira hacia las manos. Exhalo suelto y roto. Inhalo, roto y me arqueo más. Exhalo, hacia delante. Arriba, subo, inhalar. Exhalando, bajamos los brazos. Última vez. Brazos arriba, inhalar. Miro hacia las manos y me extiendo. Exhalo, roto los hombros. Mantengo varias respiraciones. Inhalo, roto. Vida hacia las manos. Cada generación me extiendo. Exhalando, bajamos hacia delante. Vaya respiración. Vaya respiración. Inhalando, arriba. Exhalando, bajamos las manos al suelo. Y colocamos la rodilla entre las manos. Nos sentamos sobre el talón. Piernas bien abiertas. Inhalando. Inhalando, brazos arriba. Inhalando, brazos arriba. Exhalando, manos juntas en la espalda. O cogiendo los antebrazos o codos. Inhalo, espando. Y exhalo. Y exhalo hacia delante. Arriba, inhalo, espando. Exhalo hacia delante. Una vez más. Arriba, inhalar. Y mantengo. Arriba, inhalo, espando. Cada generación, espando. Hombros atrás. Exhalo hacia delante. Vaya respiración. Vaya respiración. Arriba, inhala. Exhala. Brazos arriba, inhalar. Exhalando, manos al suelo. Pies izquierdo atrás. Pies juntos entre las manos. De cuclillas. Inhalamos, elevamos las caderas arriba. Exhalando, nos acercamos a las piernas. Exhalando, nos acercamos a las piernas. Y observamos su movimiento. Exhalando, nos acercamos a las piernas. Exhalando, nos acercamos a las piernas. Exhalando, nos acercamos a las piernas. Exhalamos. Inhalamos. Exhalando. Inhalamos brazos lateralmente arriba. Exhalamos. Enhalamos. Inhalamos Chaturanga, exhalando flexionamos los codos, inhalando extendemos codos, caderas y columna, exhalando elevamos las caderas, saltamos de nuevo pies juntos, nos sentamos piernas estiradas, inhalamos brazos lateralmente arriba, exhalando mantenemos, inhalando nos tumbamos lentamente, redondeando la espalda, exhalando bajamos brazos a los lados del cuerpo. Apanasana, flexionamos las rodillas hacia el pecho y las cogemos con las manos o con los antebrazos, inhalando aflojamos el cierre de los brazos, exhalando apretamos y llevamos la cabeza hacia las rodillas, inhalo aflojo, cabeza al suelo, exhalo, comprimo, cabeza hacia las rodillas, inhalo aflojo, cabeza hacia el suelo, arriba y mantenemos. Inhalamos, concéntrate en vaciar, contrae el suelo pélvico, bajo vientre, saca todo el aire que puedas. Inhala, aflojamos y apoyamos las plantas de los pies en el suelo. Duipa la pita, podemos dejar los brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo o cogernos los tobillos con las manos. Mantenemos los tobillos y las rodillas juntas, presionamos fuerte brazos, pies y hombros contra el suelo, inhalando elevamos arriba las caderas. Y abajo, exhalar. Esperamos una respiración. Inspirando lento, profundo, elevamos arriba. Empujamos hombros contra el suelo, abriendo el pecho. Abajo, exhalar. Esperar una respiración. La próxima vez mantenemos, arriba inhalar. Cada vez que inhalas aumentamos el empuje. Abajo, exhalar. Estiramos las piernas. Inhalamos brazos por encima de la cabeza. Y exhalando, elevamos brazos y piernas 90 grados, activando suelo pélmico y bajo vientre. Abajo, inhalar. Esperar una respiración. Inhala. Exhala, activa suelo pélmico, bajo vientre hacia la columna. Abajo, inhalar. Exhala, mantén. Última vez. Inhala. Exhalando arriba. Mantenemos varias respiraciones. Exhala, contrae suelo pélmico, abdomen hacia la columna. Soltar todo el aire. Inhalando, bajamos estirando. Exhalando, bajamos brazos a los lados del cuerpo. Esperar un par de respiraciones. Viparita Karani. Levantamos piernas y caderas arriba y nos sostenemos con las manos por las caderas. Y mantenemos un par de respiraciones. Un par de minutos. Arriba. Enrelajamos las pantorrillas, los muslos y los glúteos. Dejamos la respiración natural. Durante un par de minutos nos concentramos en aflojar el tono de las piernas. Gracias. 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 Postura del cocodrilo. Makarasana. Apoyamos antebrazos en el suelo. Piernas juntas. Inhalando el ego arriba del tronco. Me ayudo con los antebrazos. Mantengo la tensión de la columna vertebral. Y bajo exhalando. Y bajo exhalando. Espero una respiración. Subimos un poquito más. Arriba inhalar. Activo la columna. Los brazos. Abajo exhalar. Colocamos las manos a los lados del pecho. Urdamukasvanasana. Extendemos codos, caderas y columna. Inhalando. Exhalando levamos las caderas arriba y atrás. Pies juntos entre las manos de cuclillas. Udkatasana. Inhalo luego las caderas. Udkatasana. Exhalando nos acercamos hacia las piernas. Enlazamos los dedos. Giramos palmas hacia afuera. Inhalando subimos arriba. Y exhalando bajamos brazos a los lados del cuerpo. Inhalamos brazos arriba. Exhalando flexionamos rodillas. Vamos levantando los talones. Y con cuidado apoyamos las rodillas en el suelo. Estiro los empeines. Me siento los talones. Y bajamos los brazos. Bien, vamos a trabajar en la postura sobre la cabeza. Sirsasana. Se dice de la postura sobre la cabeza que es una postura que estimula el sistema nervioso simpático. La inhalación la regula el sistema nervioso simpático. La exhalación el sistema nervioso parasimpático. Como queremos trabajar hoy especialmente en la inhalación, en el movimiento torácico, en el estimular nuestros pulmones, pues lo que es lógico es trabajar hacia una estimulación, la apertura y hacia la estimulación del sistema nervioso simpático. Por ello he elegido un trabajo de sirsasana más que de sarragasana que estimularía el sistema nervioso parasimpático. Bien, vamos a ver cómo se hace la postura. Los que no tenéis una práctica estable o constante, os voy a enseñar un ejercicio para que vayáis cogiendo fuerza en los brazos. Lo primero es coger fuerza en los brazos. Luego, progresivamente, coger fuerza en la columna, comenzando por la zona cervical, zona torácica, hasta que al final toda la columna vertebral tiene fuerza para sostenerse. Entonces, la fuerza comienza desde la base que hacen los brazos, cuello y el resto de la espalda. Para los principiantes, podéis trabajar, colocáis los codos separados en el ancho de los hombros, entrelazáis los dedos con fuerza, metemos los dedos de los pies en el suelo y levantamos las rodillas. Bien, aquí ya tenemos todo el peso en los brazos. Bien, aquí podemos hacer movimientos para trabajar un poquito más. Flexión de codos y extiendo, empujando y alargo. Y lo podemos hacer varias veces. Vale, cogiendo fuerza. Eso es. Podéis hacer varias series. Y en algún momento podemos mantener en isométrico y que vayamos notando la fuerza que hacen los brazos. ¿Vale? Y en esto es muy progresivo. Primero ya digo, tenemos que coger fuerza en los brazos. Los que ya tenéis un poquito más de práctica, pues vamos a trabajar en ella ahora varios minutos. Y hoy os voy a proponer varias modificaciones, varios vinyasas. No son muy difíciles, pero está bien para que podamos ir trabajando un poquito más allá en esta postura. ¿Vale? Entonces ahora para los que ya tenéis una práctica más avanzada, más regular. Codos separados al ancho de los hombros, los dedos de las manos entrazados bien con fuerza, exceptuando los pulgares. Entonces, apoyo la cabeza en el suelo y la sujeto por detrás con fuerza con las manos. Mantengo siempre el peso en los codos y me quedo aquí encogido, agrupado. Y desde aquí, poco a poco, empiezo a extender la zona lumbar, caderas y rodillas, hasta que tenemos la postura completa. Y en tratar de buscar el equilibrio entre la cabeza y los codos y mantenemos unas respiraciones. Vamos a también para que podamos dar una costura completa. Pero, vamos a tener un poquito más rápido y que hay un poco más rápido, acabe un poco más rápido. Y ya tengo, pues, por supuesto, aquí hay mucha gente que está en el suelo. Ahora vamos a tener un poco más rápido. ¡A veremos! Aquí tenemos un poco más rápido. Gracias. Bien, a continuación hacemos algunos vinyasas, exhalando, vamos separando las piernas en un plano vertical, todo lo que podamos, hasta que notemos el estiramiento en las cingles. Y despacio volvemos arriba inhalando. Exhalo, abro lentamente, mantenemos el control del movimiento y ahora mantenemos varias respiraciones, estirando un poquito con cada exhalación. Subimos inhalando arriba. Bien, ahora una pierna baja por detrás de la cabeza y otra por delante y se abren. Bien, giro, mantengo el peso equilibrado en los codos, inhalo, vuelvo al centro y giro hacia el otro lado. Las piernas se colocan en la apertura anterior, siguen girando, una pasa hacia atrás, rotando la cadera, seguimos girando todo lo que podamos con las piernas y volvemos al centro inhalando. Pasamos por la apertura, sigo girando, la pierna de atrás rota, sigo girando con las piernas y ahora mantengo varias respiraciones y cada vez que exhalo giro un poquito. Volvemos despacio inhalando al centro, movimientos lentos para que tengamos buen control, sigo girando hacia la derecha, la pierna derecha rota hacia atrás, varias respiraciones. Vuelvo al centro inhalando, mantengo exhalando, juntamos arriba las piernas inhalando. Flexionamos, flexionamos, flexionamos las rodillas, flexionamos las caderas, flexionamos poco a poco la región lumbar, manteniendo el control sobre el abdomen, el peso bien estable en los codos. Sigo bajando, sigo bajando, apoyamos los pies, nos centramos en los talones y mantenemos varias respiraciones. Estiro brazos hacia adelante, inhalo de rodillas, exhalo, alego las caderas, pies juntos entre las manos, de cuclillas. Inhalo, inhalo de los dedos, inhalo de vocaderas, entrelazo los dedos, inhalando subo arriba. Exhalando bajamos brazos a los lados del cuerpo. Inhalo, brazos arriba Exhalando, nos flexionamos por las caderas, suttanasana Exhalando, flexionamos rodillas, suttanasana Y nos sentamos en el suelo, piernas estiradas Inhala, brazos arriba Exhalando, mantengo Inhalando, me tumbo lentamente Y exhalando, bajo los brazos, a los lados del cuerpo Bien, hacemos ahora suttanasana, dos minutos Y ahora buscamos un poquito más el estiramiento en el cuello Y elevar lo más verticalmente posible El cuerpo Levantamos piernas y caderas arriba Exhalando Sujetamos con las manos la zona torácica Y vamos estirando poco a poco el cuello ¡Gracias! Bajamos piernas por detrás de la cabeza Y ahora cambiamos la posición de las manos Metiendo los pulgares en la espalda Levantamos una pierna de la espalda Levantamos una pierna arriba Si solamente podemos llegar hasta aquí, pues hasta aquí Y nos volvemos a dar la vuelta Pero si puedo, seguir bajando un poquito más Y llego con un pie, bajo con el otro Mantener aquí varias respiraciones Estamos buscando la apertura del tórax Y volvemos atrás Y volvemos atrás Deshacemos lentamente Vamos bajando poco a poco la espalda Manteniendo la cabeza Manteniendo la cabeza apoyada en el suelo Esperar un par de respiraciones Nos tumbamos boca abajo Buya en casa Apoyamos las manos a los lados del pecho Piernas juntas Inhalando levantamos el tronco arriba Y dándonos con los brazos Mantenemos la tensión de la columna Y abajo exhalamos Esperamos una respiración Subimos un poquito más Arriba, inhala Y abajo exhala Inhalamos de rodillas a cuatro patas Exhalando nos sentamos en los talones Inhalamos de rodillas a cuatro patas Y exhalando nos sentamos en los talones Mantengo varias respiraciones Muy bien Nos tumbamos unos minutos Y descansamos Separar las piernas Dejar los pies un poquito caídos hacia afuera Separar los brazos Palmas hacia arriba Ojos cerrados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Nos incorporamos. Bien, y ahora nos vamos a sentar en postura de meditación. La postura de meditación es una postura sentada que resulta extremadamente cómoda. No tenemos que notar ninguna tensión, molestia en las articulaciones, en ningún músculo. Entonces, si estáis cómodos en esta postura, preferís una silla o cualquier tipo de cojín para que estéis cómodos y al mismo tiempo la columna vertebral erguida. Muy bien, vamos a comenzar con una serie de Kapalabhati. Kapalabhati es como estornudar pero voluntariamente. Entonces, cuando estornudamos, el organismo limpia las vías respiratorias sacando el aire con fuerza. Pues esto nosotros lo conseguimos voluntariamente contrayendo con fuerza y rápido el abdomen. Entonces, sale de manera explosiva el aire y limpia. Despeja las vías respiratorias que es uno de los efectos que se busca. Bien, si no tienes mucha práctica, coloca una mano en el abdomen que sientas como contraes cuando sale el aire. Relaja, entra un poquito de aire, el abdomen se hincha un poquito, exhala, contraes y el aire sale. Entonces, hazlo lento hasta que esto lo tengas asimilado y luego poco a poco lo vas haciendo un poquito más rápido y más fuerte. Para aquellos que tenéis más práctica, pues podéis cerrar los ojos y concentraros en la contracción fuerte del abdomen. No es importante que sea rápido, lo importante es que el abdomen vaya cogiendo control y fuerza y al final sea cada vez más efectivo su movimiento para limpiar las vías respiratorias. Bien, hacer una serie de 36 veces. Voy a dejar la respiración natural. Bien, a continuación el pranayama que vamos a trabajar se denomina Pratiloma Uyayi Pranayama. Vamos a regular las inhalaciones en forzas alternas y las exhalaciones con el control de la garganta Uyayi. Bien, como queremos trabajar sobre la inhalación, queremos trabajar sobre el movimiento del tórax, queremos trabajar la capacidad de los pulmones, pues entonces el control es más fino, más preciso, si tapamos una fosa y nos centramos en la otra. De esta manera vamos a tener mucho más control sobre el movimiento de la inhalación. Bien, y cuando exhalamos, exhalamos por las dos fosas con Uyayi. Bien, vamos a hacer dos ratios diferentes, yo os voy a proponer dos ratios. Inhalamos 5 segundos, retenemos a pulmones llenos 5 segundos, en ese momento notamos la extensión cómoda, la apertura cómoda del tórax, y exhalamos 10 segundos, ¿vale? A continuación hacemos otro ratio, inhalar 5, retenemos 10 segundos, un poquito más, y exhalamos 10 segundos, ¿vale? Para aquellos que tenéis una práctica estable de Pranayama y que os sentéis cómodos con el ratio, bien. Si sois más principiantes o en algún momento el ratio que os propongo no os va bien, pues seguid vuestro propio ritmo, ¿vale? Eso es lo más importante. Lo importante no es seguir 5, 5, 10, 5, lo importante es que tú aproveches toda tu capacidad y tengas un buen control suave de tu respiración, ¿vale? Si lo que yo te propongo no te va bien, déjalo y haz el ejercicio a tu ritmo. En la mano izquierda llevamos la cuenta, con el pulgar vamos pasando por las diferentes falanges para contar los ciclos. Y en la mano derecha, Rigi Mudra, recojo dedo, índice y corazón en la palma de la mano, y con el pulgar taparé la fosa nasal derecha al final del tabique, y con el anular y el meñique taparé la fosa izquierda al final del tabique. Muy bien, con una vértebra alerguida, mentón recogido, hombros atrás. Tapo fosa nasal derecha completamente con el pulgar y parcialmente con el anular del meñique a la izquierda. Inhalo por la izquierda 5 segundos, llevarla cuenta mentalmente. Tapamos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, exhalamos Uyayi por las dos fosas 10 segundos. Tapo fosa izquierda completamente, derecha parcialmente, inhalar. Tapamos, exhalamos Uyayi. Segundo ciclo, inhalo por la izquierda, pulmones llenos. Inhalamos, exhalamos Uyayi. Exhalamos, exhalamos Uyayi. Inhalamos derecha. Pulmones llenos. Exhalamos, Uyayi. Inhalamos, exhalamos. 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 Inhalar derecha, pulmones llenos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhalar Uyai, cuarto ciclo, inhalar izquierda, pulmones llenos, diez segundos, exhalar Uyai, inhalar derecha, pulmones llenos, exhalar Uyai, quinto ciclo, inhalar izquierda, pulmones llenos, exhalar Uyai, pulmones llenos, pulmones llenos, pulmones llenos, exhalar Uyai, exhalar Uyai, sexto y último, inhalar izquierda, pulmones llenos, exhalar Uyai, pulmones llenos, exhalar Uyai, pulmones llenos, pulmones llenos, exhalar Uyai, pulmones llenos, exhalar Uyai, Miramos ligeramente las fosas nasales y con el meñique en los labios, los codos a la altura de los hombros y miramos hacia adelante. Gracias. 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 dejamos las manos. Bien, a continuación, la práctica de la meditación yogica se denomina antaranga sadhana. Bien, comenzamos con un ejercicio que se denomina dharana. Dharana significa sostener. Tenemos que elegir un objeto de atención. Puede ser un punto físico del cuerpo, el ombligo, el pecho, la punta de la nariz. Puede ser un pensamiento, puede ser una oración, puede ser un mantra. Bien, ese es el objeto de atención y la mente lo que tiene que hacer es sostenerlo. Dharana es sostener. Bien, como todavía la mente no tiene el hábito de la concentración, dharana es concentración, sostener, nuestra mente en algún momento soltará ese objeto y cogerá otro, otro pensamiento, una sensación, lo que sea. Bien, cuando yo me he dado cuenta de que ya estoy en otras cosas, me he evadido, me he olvidado de mi ejercicio de meditación, suelto y vuelvo a coger el mismo objeto que haya elegido, lo que hubiera sido el pensamiento, el punto físico o el mantra. Y una y otra vez mi mente tiene que fortalecerse en sostener y en volver. Ella se irá porque tiene el hábito de la distracción y la concentración de nuevo se va a ir fortaleciendo. De manera que poco a poco la mente tendrá un nuevo hábito que es la concentración e irá perdiendo el viejo hábito de la distracción. Muy bien, nos vamos a mantener durante cinco minutos. Bien, que la postura os resulte cómoda. Espalda erguida, hombros ligeramente hacia atrás y el mentón recogido hacia el esternón. Ojos cerrados. Gracias. 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 Evalúa este ejercicio simplemente dando cuenta cuenta del número de distracciones que has tenido y el tiempo que duraban. de manera que cada día te vayas dando cuenta si vas reduciendo el número de distracciones y el tiempo que duran. Esto quiere decir que vas aumentando tu hábito de concentración y vas reduciendo el hábito de la mente de la distracción. Esto es muy sencillo y uno mismo y uno mismo y uno mismo es el que se tiene que dar cuenta que está haciendo la mente durante estos minutos. Muy bien. Espero que todos estéis bien. Os mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Namaste a todos. Gracias. 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 Gracias.